신yííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí En casa tengo un gallito, en casa tengo un gallito Y el gallito coro con la gallina con el pollo lo pía, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un papito, en casa tenía un papito El papito flu flu, el gallito coro con la gallina con el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito Y el patito cua que el papito flu flu, el gallito coro con la gallina con el pollo lo pía El pollolopía, el pollolopía, el pollolopía Y en casa tenía un verito Y el gatito mía reste El patito mía Y el pollolopía, el pollolopía En casa tenía un perrito Y el perrito guau y el gatito miau El patito guau y el cabительto guau Y el gallito corocolo y la gallina co Y el pollo lo pia Y el pollo lo pia En casa tenía un cabrito Y el cabrito mel y el perrito guau Y el gatito miau y el patito guau Y el babito gluoglu y el gallito corocolo Y el pollo lo pia El pollo lo pia En casa tengo un corderito, en casa tengo un corderito El corderito me, el cabrito mi, el puerrito guau, el perrito miau El patito guau, el pabrito glu glu, el gallito coro con la gallinita co El pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tengo una vaquita, en casa tengo una vaquita Y la vaquita mu, el cordito me, el cabrito mi, el perrito guau El gatito miau, el patito guau, el pabrito glu glu, el gallito coro con la gallinita co El pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un torito, en casa tenía un torito Y el torito mu, y la vaquita mu, el corderito mi, el cabrito mi, el perrito guau, el gatito miau, el patito guau, el patito glu glu, el gallinito coro con la gallinita co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía. el pollo lo pía, 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 en casa hay una gallinita, en casa hay una gallinita, la gallinita co, el pollo lo pía, 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 el pollo lo pía. En casa tengo un gallito, en casa tengo un gallito Y el gallito coro con la gallina con el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito El papito clu clu, el gallito coro con la gallina con el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito Y el patito cua que el papito clu clu, el gallito coro con la gallina con el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un perrito, en casa tenía un perrito Y el perrito guau, el patito guau, el patito guau, el papito clu clu El gallito corojo, la gallinita co El pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un perrito, en casa tenía un perrito Y el perrito guau, el gatito guau, el patito guau, el papito clu clu Y el gallito corojo, la gallinita co Y el pollo lo pía, y el pollo lo pía, el pollo lo pía, y el pollo lo pía En casa tenía un cabrito, en casa tenía un cabrito Y el cabrito me, el perrito guau, el gatito miau, el patito cuac El babito glu glu y el gallito coro col, la pequeñita col, el puyolo pía El puyolo pía, el puyolo pía En casa tengo un corderito, en casa tengo un corderito Y el corderito me, el cabrito mi, el puerrito guau, el gatito miau El patito cuac, el babito glu glu, el gallito coro col, la gallita col El pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tengo una vaquita, en casa tengo una vaquita Y la vaquita mu, el cordito me, el cabrito me, el perrito guau Y el cabrito me, el cabrito me, el cabrito me, el cabrito me, el cabrito me La gallinita mu, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un torito, en casa tenía un torito Y el torito mu, la vaquita mu, el corderito me, el cabrito me El perrito guapo, el gatito...